Angelito, el niño que fue lastimado de sus manos por un dron será intervenido en el hospital central de la capital Nayarita para recuperar la movilidad de sus manos, esta buena noticia fue dada por Angélica su mamá, quien contenta dijo que será este 24 de diciembre a las 6 de la mañana cuando ingrese al quirófano como regalo de navidad. Nos explicaron que iba a estar un poco, pero que nos daba el 50% de que se recuperaba, ya si ven mucho mejor las cosas ya cuando lo estén operando pues dice vamos a ver qué tanto más podemos darle, Dios quiera que sí, le voy a pedir mucho a mi Dios y a mi virgencita porque es la que siempre nos ha ayudado. Angelito desea recuperar la movilidad de sus manos y la vida de diversiones que llevaba antes y lo ha pedido en su cartita al niño Dios, tiene fe junto con su familia en que pronto su vida será como antes. Unas manos nuevas y una tele porque ya no se van a ver dos canales, porque quiero jugar con mis amigos y sembrar y sembrar también. Los gastos corren a cargo de Ana Lilia López, presidenta del DIF y el gobernador del estado Roberto Sandoval, quienes se comprometieron en ayudar en el caso de Ángel, aunque aún queda pendiente la respuesta por parte de la Fiscalía del Estado para dar con el responsable del accidente y se haga cargo de lo que se necesite. Con información de Grecia Juárez, Francisco Hernández, Meganoticias.